evaluación diagnóstica parte 2 nos dicen en la instrucción L es paralela a S cuál es la recta L? la recta L es esta y la recta S es esta, aquí nos dice que son paralelas este símbolo significa que son paralelas L es paralela S igual que acá M es paralela N entonces si se da eso vamos a ver algunos ángulos pequeños que sería este, F, D, 65 y A todos esos ángulos si se fijan son menos de 90, un ángulo de 90 es esto entonces estos ángulos miden menos de 90, todos miden 65 ahora hay otros ángulos que son más abertura una abertura mayor de 90, considera este G mire este ángulo G, es mayor en amplitud el ángulo E, el ángulo C y el ángulo B recuerde que en una línea hay 180, quiere decir que los ángulos en color rojo se hallarían restando a 180, le resta 65 y así puede encontrar los de rojo mientras que los azules son de 65 por ejemplo aquí el ángulo A ya sabemos que es de 65 65 grados pero para el ángulo B hay que hacer la resta de 180 menos 65 porque es de color rojo de igual forma aquí en la ilustración M es paralelo a N entonces tenemos un ángulo de 80 que son los ángulos pequeños los ángulos que son menos de 90, 80 aquí tengo otro 80 Q es de 80 T es de 80 los restantes se tendrían que calcular de igual forma que acá 180 menos 80 y ahí ponen los valores de los ángulos el otro nos dice marque con cheque si las expresiones forman una proporción y con X si no forma una proporción que voy a hacer algunas para ir resolviendo esto aquí multiplicamos 3 por 16 y luego multiplicamos 12 por 4 si el resultado es lo mismo le vamos a poner que es una proporción si no es lo mismo le vamos a poner que no es una proporción aquí vamos a multiplicar 1 por 4 cruzado, en las fracciones va a ser cruzado en las fracciones multiplico 1 por 3 1 por 4 y 2 por 3 si el resultado es igual es una proporción aquí por ejemplo 10 por 200 y 20 por 100 lo mismo con esta fracción en el caso de estas que no son que son proporciones pues multiplicamos los dos de la orilla y multiplicamos los dos del centro pasaría aquí aquí y aquí y en esta también y vamos a ver si son proporciones o si son o si no son una proporción tiene que ser igual el resultado de 10 por 200 en este caso y de 20 por 100 en este caso tiene que ser igual de 12 por 4 con 3 por 16 el mismo valor en el siguiente nos dice un mapa se dibujó de manera que 20 kilómetros reales equivalen a 10 centímetros si en el mapa dos pueblos están a 26 centímetros ¿a qué distancia se encuentra? muy bien ya sabemos que 10 centímetros representan 20 kilómetros y tenemos 26 centímetros aquí hay 10 aquí hay otros 10 y acá hay otros 6 por total 26 centímetros cada 10 centímetros equivalen a 20 metros entonces aquí podemos aplicar una regla de 3 10 equivale a 20 tal como 26 equivale a X ¿qué vamos a hacer? vamos a multiplicar 20 por 26 y se divide entre 10 20 por 26 y se divide entre 10 ahí coloca el resultado y esa sería la respuesta en kilómetros 20 por 26 y el resultado se divide entre 10 bien en el siguiente nos dice una empresa de refrescos tiene dos máquinas emboteadoras tiene dos máquinas con los cuales satisface una solicitud diaria de 1.600 1.600 botellas luego nos dice cuántas máquinas es necesario alquilar para una solicitud de 6.400 aquí ocupan 6.400 yo necesito saber el valor de X de igual forma multiplico 2 por 6.400 y divido entre 1.600 y aquí colocan el resultado con eso terminamos este video